de Erika Buenfil y Mara Patricia Castañeda. De la diva Erika Buenfil. Pues fíjate que enfrentamiento, porque resulta que estuvieron el fin de semana en la boda de Jorge Ugalde. Sí. No, no fue este fin, no fue el otro. Creo que fue el anterior. El anterior. Y entonces ya sabes que en las bodas siempre hay chisme. Entonces Marta Figueroa contó que muy bien con Erika, ya ves que se habían peleado. Ah, sí, ya hicieron las pases. Y se decían, ay, pásame el arreglo de la mesa que me lo voy a llevar. Pásame unas frasitas con chocolate de las que están ahí. Todo muy bien. Ya sabes, en la boda todo muy tranquilo. Pero que entonces también andaba por ahí Mara Patricia. Y que entonces Mara le dice a Marta, me cae gorda esa. Esa me cae gorda. Vente para mi mesa. Fue muy aburrida. Fuchicaca, fuchicaca le dijo. Y entonces Marta, pues ¿qué te hizo? Eso ya sabes, Marta, buena para sacar el chisme. Que le dice, pues ¿qué crees? Que la faldilluda. Dice la faldilluda de la Erika Buenfil. Que le pido una entrevista. Y que me dice, hasta junio del 2023. O sea, dentro de menos de un año. Casi un año. Casi un año. Y que entonces ella. Diez meses. Y ella así de, ¿qué? ¿Qué te pasa? Y dijo, pues, ¿qué porque no tiene tiempo? Ah, no tiene tiempo. Que no tiene tiempo. Y entonces, ¿qué dijo Mara? Que le cae gorda. O sea, a lo mejor no tiene tiempo. Es que va a empezar novela. La de perdón a nuestros pecados. O sea, tarda diez meses. Pues yo creo que sí. Sí, porque es novela larga. Ok. O sea, yo pienso, una persona que está en grabación de novela. Y no es por ser abogado del diablo. Pero sí no dispone de su tiempo. Ejemplo. Hoy le dicen el llamado de mañana. Ella no puede decir, fíjate que tal fecha vamos a hacer la entrevista. No, porque si le dan llamado, ya no hay manera. Y los llamados son un día antes. No son así que tú digas, ay, le dan. Y no tienen un día libre. O bueno, no saben qué día libre tienen. No saben qué día libre, ¿no? Es complicado, ¿no? Ser actor. Es que sí está cañón. ¿Por qué crees que Edith Márquez no quiere ni hacer la serie de Papá Soltero? Pero aparte se encierran en un foro por meses, por meses, y nomás van a su casa a dormir y luego ya a las 6, 7. Literal. Por eso también hay gente que dice, es que ¿por qué no se preparan con el personaje? Pues, ¿cómo se van a preparar con el personaje si trabajan todo el día y nomás llegan a dormir? ¿En qué momento lo van a leer? Lo que sigue al día siguiente, ¿no? Sobre todo cuando son protagonistas. Y ella va a ser protagonista madura. Ella va a ser un personaje muy importante en la historia. Sale toda la novela. Entonces, no por defenderla, pero sí me parece que hay lógica. A lo mejor ahorita está arreglando todos sus pendientes antes de entrar a grabar, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Ari Boroboy decía un día que él por eso hizo una parte de su compañía donde los famosos les cortan muy seguido hasta la luz y el cable porque ni se acuerdan de pagar sus cosas. Están tan metidos en la grabación que a veces no se acuerdan qué día se cumple el recibo. Y entonces, para eso, él creó como una parte de su compañía para que se encargaran otras personas. Entonces, tiene lógica, ¿eh? No me suena tan raro lo de Erika. Sisto que Mara Patricia debería ser un poquito más comprensiva.